También con la Policía Nacional, la Fiscalía, para golpear a las estructuras como es la Mista Libardo y la José Manuel Martínez Quiroz. Son estructuras que no han entrado al área, pero que posiblemente tengan alguna intención. Ya tenemos diseñado estrategias para seguir golpeando en la medida que ellos quieran impulsionar en el área y eso es lo que nos vamos a permitir. Producto de ese esfuerzo, este año, ustedes se han dado cuenta que hemos consolidado la Sierra de Nadas de Santa Marta y la Serranía del Periná. Pero como lo decía alguno de los periodistas, sí hay estructuras de bandas criminales que estamos golpeando. Entonces, se tienen que dar cuenta que a principios de este año hicimos unas importantes capturas de los Pachenca y unas capturas de los Lopeira en Ciénaga y Fundación y los Pachenca que delinquen, como ustedes saben, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay 1.263 capturas de la indiocesa común. Entre esos están todos esos grupos criminales que se dedican al narcotráfico, grupos criminales que se dedican a la extorsión también y grupos criminales que se dedican al contrabando, especialmente en el país.